¡Hola corazones! Bueno, pues aquí estoy ya, ya ha pasado un mes para la resolución del sorteo. ¡Madre mía, esto vuela, vuela, vuela! El tiempo pasa volando. Estoy aquí en la página de Sandra Cires, como podéis comprobar la han actualizado, porque yo la que había visto en otros sorteos no es esta. Espero que no me haya equivocado. Es la primera vez que hago un sorteo y vamos a ver. Me ponía que tenía que copiar la URL aquí del vídeo del sorteo, que ya lo he hecho porque tampoco tenía ni idea. Digo, la voy a liar parda en directo y no quiero. Ahora, creo que hay que darle a Kim. Sí, mirad, ¿ves? Este es el vídeo del sorteo. Me pone que hay 43 comentarios. Eso sí que os quería decir que estoy un poquito decepcionada porque yo me esperaba más participación con 1840 personas que hay suscritas al canal. Y bueno, mi amiga también, la que me mandó el regalo para sortearlo, también está decepcionada. Así que no creo que de momento hagamos más sorteos. Pero bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado, a todos y a todas. Y creo que hay que darle aquí para el ganador mucha suerte a todos y a todas. A ver... Zotingui. Hola, mi pami carida. Qué bonita la chica de Sephora que te mandó... Bueno, no es de Sephora, es una amiga mía, ¿eh? Que te mandó de nuevo ese otro kit. Yo también participo y te comparto en mi Facebook, mi preciosa. Gracias por dejarnos participar. Un besote, mi cielo. Pues muchas felicidades, mi compañera, que le tengo muchísimo cariño. Tengo... Es un comentario, un like. Muy bien. Tengo que ir a comprobar... Ya lo sé que estás suscrita. Lo sé. Mirar su canal. Os animo a que os suscribáis. Y tengo que mirar... A ver... ¿Dónde se mira? Ay, Dios mío. ¿Dónde se mira si estás suscrita? Yo estoy suscrita, ¿eh? A ver... Aquí. Canales. Aquí está. Suscripciones. Vamos para allá. Ay, madre. Que no veo. Espero no estar muy para abajo, que nos podemos tirar aquí tres días, ¿eh? Que yo sé que aquí mi amiga... Está suscrita a muchos canales. Es muy buena compañera. Da mucho apoyo. Así que es normal... Que esté suscrita a tanta gente. Yo también lo estoy. Ay, Dios mío. Espero que no me haya pasado. Ay, que voy a estar abajo del todo. No me digas tú a mí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Que de aquí a mañana lo conseguimos, ¿eh? Madre mía, nena. ¿Dónde estoy? ¿Me habéis visto ya por ahí? A lo mejor me he pasado. Es que estoy de las primeras, yo creo. Bueno, pues... No me veo. ¿Cómo no estoy suscrita? Ay, Dios. A ver. No. Seguimos. Aquí estoy. Las compritas de PIR. Pues, cariño, ponte en contacto conmigo que te mando el regalito. Y como tú vives cerca, creo que lo vamos a tener facilito. Pues, muchas gracias a todos por participar. También lo ha compartido en Facebook. Ya os pondré una fotito de que es verdad que lo ha compartido. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades, preciosa. Hablamos.